De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta es ¿qué tipo de cambio quieres? ¿El de Andrés Manuel, a mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo? ¿O el del Frente, con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor? Ricardo Anaya, de Frente al Futuro. Gracias por ver el video.